hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo del psg dale like a este vídeo si apoyas al equipo de psg llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de psg vs manchester city se ve final partido de ida de la champion league 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centro américa que va a comenzar a las 13 horas para méxico panamá 14 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela perú 15 horas argentina 16 horas en españa 18 horas mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de psg vs manchester city ok amigos noticias anoten ustedes para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasará por la señal de espíritus o es bien normal en eeuu también nos pasarán por es bien deportes este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad partido que se juega miércoles 28 de abril del 2021 déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país no se están viendo déjeme saber en la caja de los comentarios amigos de noticias partido apenas de ida todavía falta el de vuelta que ya es el decisivo quien se va directamente a la final más adelante le estaré llevando más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la champion league 2021 está la información que yo les tengo soy entérate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!